Aquí frente a mi archienemigo, bueno, a un lado de mi archienemigo del Barça Somos tú y yo, tú y yo somos rivales hermano Estamos destinados a odiarnos toda la vida, no es cierto, el fútbol no debe separar Él es del Barça, yo soy el del Madrid Y al fondo está el mítico Estadio Azul donde mucho tiempo jugó el Atlante Ya lo vuelve a hacer, mucho tiempo jugó también la Máquina con ese tradicional pitido Característico de todos los partidos de la Máquina Fuimos invitados, recibimos la invitación del escorpión dorado, el enmascarado Para jugar una reta de fútbol o distintos retos que él suele tener en su espacio Y creo que también me va a subir ahí al volantazo, a ver cómo me va en el volante con el escorpión Carnal, ¿por qué le vas al Barcelona? Que es el mejor, el más imaginado No es cierto papá, ¿quién es el campeón de la Champions? Pero solo por una vez ya se salió No, tenemos 14, 14 copas de Europa hermano, no sé de qué estás hablando Ustedes tienen 5, les faltaría una vida Es más, ya no vas a tener vida para cuando el Barça alcance al Madrid en Copas de Europa Y ligas, ni te digo papá Aunque ya tuvimos al jugador que ha ganado más títulos Tanto como Solitaria, tanto como en equipo Ronaldinho ha ganado más títulos Ah, Ronaldinho, estás hablando de Ronaldinho Así los ves desde hace mucho ya ¿Cuántos años tienes carnal? 11 Bueno, Ronaldinho, que llegó en el 2005 Por ahí llegó y él ya le sabe Entonces para que vean Está firmada tu playera, ¿quién te la firmó carnal? No me digas que el Palete es queda y esas mamadas No, fueron de Toluca Ah, o sea, si son de aquí Y de Morelia Yo pensé que era ahí el Xavi, Messi y toda esa banda Algún día se nos hará carnal Eso quisieras Eso quisieras tú también Se ven, la rivalidad es muy palpable Estamos a punto de enfrascarnos en una gresca, él y yo Por lo que mejor, pues vamos a continuar Tú nos vas a llevar a la cancha, ¿verdad hermano? Tu jefe jala aquí Sí, me jala mucho No, no, o sea, no, como su madre Que sí trabaja aquí tu jefe, güey Sí, aquí trabaja mucho Y vamos a la cancha, ¿tú nos guías carnal? El Scorpion no ha de tardar en llegar Nos situó a las 2 y media Puntualidad ante todo 2.25, 2.25 Invité a mi socio, el buen Eric Jiménez Aquí está Capitán Calvicie Y viene Durden Con un jugador que militó para el Pachuca Allá está el Aldo Allá está el Loparías también ¿Qué onda hermano? Ya hasta lo dejaron entrar a mi compadre Y ya llegó el Alex Monti Allá está Quien Quien se encarga de darle vida al Scorpion Dorado Mi Alex Pero bueno Mucho gusto cabrón Mucho gusto en conocerte cabrón Gracias por invitarme hermano Igual Llegamos a tiempo, ¿todo bien? Saludos Traje tacho nuevo Estos cabrón son los que me graban Porque vienen en calzones No, 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 también, también carnal Vienen en pantalón, no le hagan caso a Alex No, no, no Güey, sí estás altísimo hermano Te mamaste, güey No, de hecho, ¿cuánto mides carnal? De largo de... De estatura 1.87 1.87 Con tacones y a 1.95 Sí, ahí está De aguja Bueno, aquí está el buen Alex Monti Uno de los capos de la industria ¿Sí le sabes o no? Sí, sí le sé, carnal ¿Traiste tachones o qué? Ahí estamos Ah, güey, yo te entrego los míos Vamos a darle Vente carnal, guíanos Para esta ocasión No sé si sepan, bueno Les voy a decir Yo tengo mucho sin jugar fútbol Tengo cerca de unos Cinco años que dejé el fútbol Me encantaba, era un apasionado Los que me conocen Mis amigos saben Cómo me metía yo en los partidos Justamente por eso Que me gusta jugarlo bien Inteligente Práctico Fácil Fue que me retiré Porque Pues conforme se va haciendo Más recreativo Más te vale madre Pasar la bola Y sobre todo También que Cuando empecé a salir En la tele Sobre todo en Monterrey Cuando me marcaban En las ligas Me decían al oído Ya llegaste Hijo de tu puta madre Y me empezaron a pegar Fue por eso que También Aunado a mi pasión Por el tenis Me migré a ese deporte De blancos También más ad hoc A mi complexión Y a mi clase social Y ahora Pues Compré estos Estos tachoncitos Vamos a ver Su pinche madre Está bueno ese balón ¿Eh, perro? Mi tachón La chaparrita También vino Ahorita espero Que llegue Fue por un cafecito Yo siempre fui Muy bueno Para el fútbol Justo cuando me vi La estirada Y no de reata Sino Ese estirón Que te hace en prepa Cuando empiezas a crecer Fue que perdí Un poquito Mis habilidades Pero Ahí Como Aldo de Nigris Empecé a jugar De poste Muy inspirado Por Por el buen Aldo Que yo lo veía En el club del lago De chiquillo A él y a Poncho Siempre los admiré A Toño también La neta Empecé a jugar así De poste Pegado al Al central Para tratar de Jugar de primera De jalar una marca También Y de buscar Balones Sobre todo El olfato Ahí arriba Quedá Quedá Bueno en esta Banca Del Atlante Jugó Maguer Llegaron a la final Frente a Boca Aquí en esta Cancha Rayados También le quitó Un título A Cruz Azul Con aquella Actuación soberbia De Humberto Suazo Y de Nigris 2009 Hay quienes dicen Que incluso en ese gol De cabeza de Aldo Toño Que en paz Descanse Lo carga Tenía poco De haber fallecido Y bueno Es una cancha Con muchísima historia Pero por lo pronto Vamos a calentar Y vamos a ver El buen Alex A que nos somete Este es el vlog Mira estamos saliendo Estamos completamente De Unitec Unitec Sur Sur Nos enseñan a picar gente A picar gente A huevo carnal ¿Cuántos años tienen? 22 21 21 ¿Están estudiando Empezando la carrera? No ya vamos casi a Acabarla ¿Qué estudian? ¿Comunicación? Eh ¿Qué pasó? Megocios Ahí mezcladillo Es que ya las carreras Están mezcladas Las materias Todo ese pedo A huevos ¿Y alguien crea Contenido en Youtube De ustedes? Nadie Nadie quiere hacer ese pedo Más que ser influencer Si es un jale de chinga La neta Si lo haces bien La neta Si es una chinga Pues bueno ¿Qué les digo? ¿Y conocen al buen Alex? Alex Bundela ¿Los invitó? O sea Para que le cayeran Chingón carnal La neta Un gustazo en conocer Y a la orden Al contrario A la orden Varias veces fue de que No 35 y sube Y la madre Pero Íbamos abajo Todo el reto Y al final En el foot tenis Con la ayuda del gran Aldo Farías Y sin la ayuda de Durden Porque la neta El volante Ese es con el escorpión En tu canal Y vamos ahora Con el escorpión Con tu tío ¿Conoces al escorpión dorado? ¿Compare? ¿Quién no lo conoce? Sería un pendejo Sería Pedrito Solas Y me porto yo Carnal ¿Qué me puede esperar? Nada más tú conoces Al buen escorpión ¿Tras dinero? Te digo Más o menos Cuánto había que traer ¿Tras hermanas? Sí, carnal De hecho Porque lleves dinero Y hermanas ya Dinero y hermanas Eso es lo único Que necesito Para que me vaya bien Con él O sea Todo lo demás ya ¿Sabes de qué humor anda, carnal? ¿Hablas tú con él? Medio cansado Y además encabronado Porque creo que Perdí una reta Ah, sí Pues está bien Ojalá lo contentemos Ya está, carnal Ahorita nos vemos No se pierdan El peluche en el estuche El al volante Con Adrián Marcelo Vamos a ver cómo se pone Ya estoy a punto de subirme Con el escorpión Esto es el Ahí sigue Este güey El chile es una mamada Es un ángel del señor El buen Pérez Síganlo En TikTok Está loco Está loco Está de mente el vato Para que vean Este pedo No lo saben todos El buen escorpión Graba en una gran Waggoner Y tren hizo todo De su equipo Despídete la banda Pinche de Pérez Cuídense mucho banda Síganme ahí En las redes sociales Ese Pérez Estoy muy cagado Platícale a la banda ¿Por qué te clausuraron Una de tus cuentas De TikTok? Güey Estaba haciendo un video así Le hice Aquí hay detonaciones Y me bajaron una cuenta Casi con un millón Pero ya llevo la segunda 3.6 millones Para que lo sigan Te veo hermano Ojalá no sea la última vez Que te vea perro Dios te bendiga Y sigue así carnal Ahora sí ya nos vamos Ahí está el buen Alex Monti Grabalo para que vean Que si es el pinche escorpión Y ya me voy porque Me voy a trepar solo Y mi equipo se va Al Airbnb Después se los enseñamos Nos vemos al rato Anda No ¿Cómo te llamas? Aléjate ¿Cómo te llamas? ¿Con quién vienes? ¿Por qué vienes tan sola? A ver Ah ¡Tres leyes! No No Se te forman la figurita Y todo No 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 ¿Qué pasó? ¿Te sientes mal? Sí Me siento mal Es que me fumé un cigarro Y ya no sé Me sentí mal Tú sabes por qué pasa eso ¿Verdad? No ¿Por qué? Por pendeja Y nos vamos Al ramen De Luisito Comunica Que está abierto Las 24 horas Eh Ya saben que Uno de los detalles Que tenemos Es que Capitán Calvici No es detalle Es una característica Que tiene Es muy fan De Luisito Comunica Hasta compra sus playeras Consume todo lo que hacen Y está bien Y nos empieza con madera A hacer cosas de Luisito Ya hemos hecho De hecho una reseña De Fast Food Que se volvió a pedir De hecho no muestres Todo el caballero Que tenemos por allá Ya hicimos una reseña De Fast Food Y también de La Milagrosa Únicamente para Subirnos al algoritmo De YouTube Pero ahora vamos a ir Al ramen Que está abierto A las 24 horas Es lo que Es lo que nos dices ¿No? Está abierto a las 24 horas Ojalá Esta pinche hora Son las 12 Con 15 minutos No estoy tan Tan lleno ¿Listos? Pues ahí Más o menos Ah bueno Ayer también Hicimos un radar De lucha libre Muy Bueno Que yo creo que Está muy chido La verdad Tengo ese pedo De que digo Que lo que hacemos Está muy chido Pero bueno Todo está tan chido Hay cosas más chidas Que otras Pero este estuvo Muy padre Me gustó hacerlo Fuimos a la arena México Casa del Consejo Mundial La seria Y estable Ah ya Lo dije bien La seria Y estable Y esta es una máscara De hombre bala Junior O creo que era De hombre bala El original Y la teníamos puesta Incluso la queríamos usar Para grabar Para el rapper Por pendejo Por pendejo Tienes razón Tienes razón Tienes razón Tienes razón Bueno El pedo es que La estábamos usando Y tuvimos una anécdota Muy incómoda Un señor En estado De Pues de ebriedad Y creo que también No apto De sus facultades Mentales Nos pidió Que nos la quitáramos De una forma Muy fea Muy tosca Ahí está el video De hecho Me mal viajó Bien gacho Antes de comenzar Ese radar Y ya después Se dio la magia Aunque pues Llegamos A la hora Justo a la hora En la que acabó La lucha En el tercer En el tercer conteo Y alcanzamos Como quiera A retratar Un poquito Con la gente Vamos a ver En esta Sí amigo Ya quedó Guau Que siempre llueve Aquí va Y luego Ya que ordenas Cuando sale Te dan un lugar ¿O qué? Te dan Te dan un número Digamos Lo que está muy chido Es que te dan paraguas Te prestan Mientras esperas Eso está muy chido Traigo la de conversaciones Me la han chuleado mucho Ay perro Una extraordinaria Combinación de colores Déjame ver Si se hace feliz Es por ahí O por el otro lado ¿Qué pedo con eso? Erectus Me gustó el nombre De la Sex Shop Estamos esperando Lo chido del ramen Es que puedes pedir Ahí en una pantalla Que es muy Intuitiva Sensitiva Y ahora aquí Estamos esperando Porque está lloviendo En la CDMX Como de costumbre Y si se ve rico Ahorita vi a una chava Ahí Eso sí Yo no le sé Con los palillos Voy a tener que usar Un tenedor Erectus Ando super Erectus Ando super Erectus Somos una barra de ramen auténtica Como en Japón Su sabor Y si se aprecia mejor caliente La chastro de su pasta Conserva De su mejor forma Por eso en Japón No comen en menos de 10 minutos Te recomendamos comer tu ramen Lo más rápido posible Lo más rápido no solo hará que También disfruten más tu ramen También nos ayuda Que las personas no fijas Si la esperan ¿Tres de las Esas y tres cocas ¿No? ¿Tres rambos? Sí ¿Fresa, naranja, urba? Fresa Yo fresa ¿Lichy? Uno de lichy Y mora Y tres cocas Por favor Simplemente te recomiendan Comer rápido Porque así se disfruta más Y porque también Espera menos la gente Y la neta es cierto ¿Le te entrego Mora? ¿Qué chica? ¿Presa, lichy? Qué chido ¿Se ve sabrosa, hombre? ¿Y cómo se abre? Ahí está ¿Para aquí abrir tu tabla? ¿O puedes hacer que le siga? No, sí no sé Vamos a retirar el sillo De seguridad con cuidados Sí, una parte de este lado No tienes la tabla No lo tenemos Y vamos a retirar todo Dentro hay una tapa transparente La cual van a romper Pasionando el centro Y sobre la barra de madera O sea, sí Este taponcito lo van a colocar Sobre esa bebida Y van a presionar a fondo Y una vez que abra Mantenemos presionado Dos segunditos Para que no derrame Listo, soltamos Ya solo puede retirar Ya solo puede retirar Ok Me están grabando Hombre Tú estás vetada Tú estás vetada Muchas gracias Con este dedo La he hecho gemir Como pocos Ok, te dan un poco De té de matcha Este será guapo No, pues supongo que sí mezcla Este es el que pedí Que tiene carne molida Y huevo duro ¿Me recomiendas Ponérsela así de una vez? Te recomiendo que Le bajo y luego ya Ya ¿Tienes tenedor? Disculpa Por favor Muchas gracias Es que no le decía Los palillos No, pues Me han explicado mucho Pero es falta de coordinación La mierda No, yo mira Yo me ayudo con este Y con este pedo Como buen mexicano Nos damos habilidades Pero son las ¿Qué horas son? Son las 1.25 De lo chido De esto 24 horas ¿A qué horas Es la hora recomendable Hermano? Para que no haya gente Hasta la mañana Aparte Hasta las 8 Otra vez vuelve La gente desayuna Desayuna este pedo La gente va Sobre todo comunidad ¿Así es que? Sí Sí, ya se hizo de un mercado Sí Pues somos como un poco referentes Yo como muy rápido Le hice caso A la recomendación Y estoy muy nervioso Porque Pues no han acabado acá Y tengo miedo Que Luisito se enoje Hay que pelarnos Pero ya de aquí Está bueno Está muy bueno Pues ya les digo Yo soy muy fan De ese pedo Muy padre La experiencia Si llegas a las 12 ¿A qué hora llegamos? 12 12 y media 12 y media O sea Esperamos una media hora No estuvo mal Y El servicio de aquí Ha estado con madre La neta Está muy bueno Se los recomiendo Deigo Así se llama La chaparra Como siempre Dejando todo Ya estás Estás vetadísima De estos contenidos Tú ya no vas a salir Nunca en este pedo Salgo en todos Te odio Bueno Comimos 6 6 personas ¿Qué va a pedir? 2, 4 Somos 6, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo es? Y fueron 2,220 ¿Qué? 2,220 Estuvo chida La neta Está con madre Voy a rebanar Un jalapeño Y te voy a deviar ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo se abre? Estorba No, no ves Así me sé El código De tu tarjeta Voy a fumar Como el hombre Bala Junior Ojalá no se ofenda Ojalá no se ofenda Estos son Quiero la negra ¡Epa! ¡Epa, loco! Acuesta tu negra Acuesta tu negra, loco Un Indy Cone, ¿no? Un Indy Cone Estas cosas son una delicia Gracias a Fly Club Los Ángeles y Fly Club CDMX son Bueno, ellos Me mandan Cuando ando acá Me mandan un chorro De cosillas La chaparra Me pegó un sticker En la pierna Pero me mandan chocolates Y bueno Me mandaron unos champiñones Unos chocolates Que están en el congelador Que mañana Estamos invitados A ver La función De estreno De la película En la que está Alex Montiel Mi estimado Memes Sáenz También ahí sale Mi compadre Que hemos colaborado Con él en Radar Y estoy pensando Seriamente En comerme Un buen champiñón Antes de ir a ver Esa película Mañana Veremos si pasa Por lo pronto Un porrito Para despedir la noche Porque son Ya las Dos Quince Quince De la mañana Dos de la mañana ¿No? Son las dos Dos cinco Dos cinco Pues bueno A su salud Manda Gracias por Estar en sintonía De lo que hacemos Y por Cómo vamos En este año Yo estoy jalando Ustedes están viendo Cada quien está Cumpliendo su parte Del trato Por no desayunar Por meterse mamada Sin desayunar Bueno Al menos voy a disfrutar Mejor que ustedes La película De la mañana De la mañana De la mañana Gracias por ver el video. 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 No, no, no. Ahí sí ya se quería mezcla. Yo porque me la mama y yo se la mamo a ella. Hay confianza. Me decías, Carlos, entonces una zona de menos riesgos para quienes invierten. Me imagino un terreno aquí. Sí, por ejemplo, en el 2017 que fue el sismo. Mucha gente de la zona de Polanco, de Condesa, prefirió venir a la zona de Coyoacán porque está construida una zona de piedra, de piedra volcánica. Ándale, piedra volcánica. Eso hizo que los movimientos telúricos fueran, se sintieran menos. Claro, claro. En Pedregal también hay piedra volcánica. En Pedregal también es una zona de piedra volcánica. Exactamente. Entonces eso se convirtió también en un lugar en donde mucha gente se vino de este lado. Incluso en esa época, en el 2017, quienes vivían en esa zona de Polanco y Condesa, remataron sus departamentos. O sea, querían ya pelarse. Y de hecho también el exo a Querétaro, un chingo llevándose a Querétaro de la Ciudad de México, ¿no? Sí, eso sí. Y bueno. ¿Qué pedo con eso? Es una gran catedral. Se ve viejita, hermano. Sí, digo, te ve muy viejita. Sí, tiene victoria por dentro. También ahorita sí que nos damos una vuelta, pero por dentro también está... Ahorita la conocemos por dentro. Y ves nada más la cantidad de gente que se encuentra en este lugar. El respeto al arte urbano también impera mucho en Coyoacán. Sí, sí, sí. De hecho, incluso el estilo de Coyoacán es como muy hipster, ¿no? Sí, sí, sí. De repente lo dicen como muy pandroso en el tema. Lo vas a encontrar aquí también. Muy indie, muy alma libre, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces la verdad es que ahí, mira, por ejemplo, el lugar emblemático, pues el parque de los coyotes, que es este. Por eso se llama Coyoacán. O sea, puedes comprar y vender carros aquí. Nada. O sea, es que así le dicen. Allá le dicen coyotes, ¿no? Le dicen coyotes a los que venden carros, carnal. Acá no le dicen así a los revendeores. ¿Cómo le llaman a vos? Sí, sí, sí. Coyotes. De hecho, allá están. Es un acto, los que cruzan la frontera. Esas son mulas. Ah, no, no. Son burreros. Son los... Es bueno, así se les conoce. Está chida la fuente, hermano. La fuente que representa... Es para una buena foto también. Pueden venir aquí. Hay un chingo de árboles, carnal. Veo muchos besos ahí. Sí, sí, sí. Me imagino. Y oferta gastronómica. Para entrar perritos. Sí, carnal, claro. Ah, soy muy fan. Gracias, carnal. ¿Cómo la tengo? Estoy nervioso, pero... A ver, ¿cómo no? Bueno, la verdad, sí, sí, se respira un ambiente bien chido, hermano. La verdad, mucha familia también, ¿no? Sí. ¿Hamos seguido caminando? Es el parque de los coyotes. El parque de los coyotes. Ok. A eso se debe, digamos, el nombre de Coyoacán también, ¿no? Es un nombre náhuatl. Ok. Que viene derivado de coyote. Del animal, pues. Del animal. Por eso adquirió el nombre de Coyoacán. Ok, ok. Así me estoy viendo bien historiado. Buena historia, perro. Esa, güey. Así se la tarea, Arras. Así se la tarea. ¿Cuánto tiempo tiene que es así de turístico, hermano? O sea, es de... ¿Qué vamos a estar, jefe? ¿Sabes, por favor? Claro. No, no. ¿Se la tomo yo o salgo yo? Sí, sí, sí. A ver, te va a tomar. Quiere que la... Ah, mire, ahí el buen Salabaganos. A ver, yo aquí me ando ganando la vida, ¿eh? Sí, muy cerca el estado de Seúd, digo, ¿no? Para irse caminando. Pero sí también un lugar muy, muy emblemático. Digo, recientemente, pues, por eso vino este Daniel, pues. Daniel Luis llegó a los clientes. Ah, es caro. Es una bajada. Güey, no, no deja de sorprenderme de los árboles, hermano. Sí. Es algo muy bonito. Digo, está en todo México, ¿verdad? Pero ya me habían hablado mucho de Coyoacán, carnal. ¿Qué más? Mira, de este lado, por ejemplo, ahí está el mercado de artesanías de Coyoacán, ¿no? Un lugar también muy conocido. Y en esta cera aquí, muy conocido también el mercado de alimentos. O sea, vamos para allá. De esta esquina. Vamos primero a donde ruge la tripa. ¿Y qué te encuentras? Pues, platillos tradicionales. Un garnachas, ¿no? Unas empanaditas. Birria. El gato con botas, ¿no? Mi hijo. Saludos, hermano. Con botas. Este, cualquier garnachita, un pozolito también para ir ahí a... Es que con este climito, hermano, también se propicia mucho el salir, pues, hombre. No hace tanto calor. Así está el climito normalmente todo el año, ¿no? Sí, exacto. Todo el año. Y bueno, pues aquí te digo, los artistas urbanos también vienen a exponer. Claro, claro, claro. Cuídense mucho. Bonito domingo, ¿eh? Hasta luego. Dios la bendiga. Allá, carnal, veo un kiosco. Sí, el kiosco donde suelen hacer, de repente, tardes de música. Tardes para los adultos mayores. Ok. De ese lado se ponen las tardes. Y es un lugar muy tranquilo, la neta. A mí me gusta mucho, ¿no? Te digo, donde vamos, pues, ahí puedes encontrar un pozolito. Puedes encontrar unas quesadillas bien crudas. Con queso. Sí, exacto. La quesadilla va con queso. La quesadilla va con queso y lo hice un capitalino. Tú eres de acá, hermano. No, no, no. ¿De dónde naciste tú, Solón? De Veracruz. Veracruz y llegaste a... ¿Hace cuánto? Ocho años, llegué a la Ciudad de México. Ok, ok. Yo iba a regresar, pero... ¿Ya adaptado al 100? Ya, 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 ya adaptado al 100. O sea, chilango, como le dicen. Antes tenía una connotación más despectiva. Yo creo que ha vencido ya la barrera del tiempo el chilango, ¿no? O sea, ya no es necesariamente algo... Que viene de fuera. Exacto. Algo que inventó el capitalino, ¿verdad? Como para diferenciarse. Exacto. Y, pero actualmente se utiliza también en general para... Para todo el que es de acá. Para todo el que está aquí en la Ciudad de México. Por eso te digo que... Generaliza. En la parte del chilango. Aquí este es el mercadito de alimentos. Ahí. Es justo ese que está ahí. O sea, ahí puedes comer. Sí, también. Contra una cantina muy legendaria. La cantina de Guadalupán. Precios módicos de mercado. Vete, ya está cerrado. Pero vamos, los precios módicos los encontramos ahí juntitos. Vamos a ver qué hay para que también la banda, a través de este video, pueda ver qué pedo. Dulce regional, el bueno, ¿eh? Chécate. Ricos elotes, esquites, servidos y asados. Dori esquites. Mira, pues este ya es el... Este es como el formato, hermano. Exacto. ¿Te sientas? Te sientas ahí. ¿Te suerte en tu garnachita? ¿Te asercieras que todo te lo preparan al momento? ¿Pagas al final o pagas antes? Al final. De repente locales, de repente dicen, oye, primero, si hay mucha gente, pues no traes ahí uno sin pagar. Claro, claro. Al final, pero nunca puede faltar el Boeing, ¿no? Exacto. ¿Una quesadilla le encargan? ¿Le puedo encargar una quesadilla? Programa. ¿Los videos? Gracias por verlos. ¿Es correcto? Andamos mostrándole a la banda lo que es venir aquí al... Al distrito, aquí a la UFDN. No, no, y sobre todo al bonito Coyoacán. ¿A usted le puedo pedir o a quién le pido? Claro. ¿Una quesadilla sin queso? Sin queso. Por favor. ¿Al menos quesadilla? Ahí está, ahí está. Es justamente... La respuesta que esperas cuando pides una quesadilla sin queso... Entonces no es quesadilla. Entonces no es quesadilla. No. ¿Y usted es de aquí? ¿Usted es de CMX? Y acepta entonces que la quesadilla... No, es de quesadilla. Lleva queso. Ahí está, carnal. ¿Es así esto o no? ¿Tú sí defiendes la quesadilla sin queso? Sí. Es que si no trae queso sería como un mega taco. Sí, por ejemplo. No, no, no. No, no, no. Entonces, ¿quiénes son los que defienden ese pedo? Fernando, que la quesadilla se llama así sin queso. ¿Cómo estás, señor? Veo tu programa. ¿La quesadilla lleva queso? Sí, mi hijo. Sí lleva, ¿verdad? Veo tu programa. Eres bien cabroncito. Sí, soy medio cabronzoso. Sí, sí. Pero en el programa nada más. En la vida real, no. Mira, te veo todos los programas de esa y soy fanática. Qué bueno. Hay mucha gente que ve el canal. No se ha metido en problemas ahí. Porque si se escriben Iztapalaca. Sí, Ivo en Iztapalacra. 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 No, pues como quiera. Oye, es Iztapalacra para el mundo. Es correcto. Pero qué bonito que vea los programas. Qué bueno que le gustan, ¿eh? Él es el chava. Es en serio, chavana. Todo, todo, todo. Le agradezco mucho, ¿eh? Todo, amigo, todo. El buen Solabac trabaja ahí junto conmigo en el canal, ¿eh? Para que lo siga viendo. ¿Por qué? Porque eres bien malo con el otro señor. ¿Con el pacote? Sí, porque eres bien malo. Pues es que él se deja, señor. Chíngatelo, por ser dejo. ¿Has usado con los relojes? No, no, no. Deme su bendición para que no me roben. Sí, mi hijo. Ella sabe cómo está el pedo. ¿Una foto, hermano? No, 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 no. Buen bendición, mi hijo. Dista palacra para el mundo. Gracias, señor, ¿eh? Dios la bendiga. Yo siempre veo tu programa. Gracias por verlo. Le agradezco. Esa es la gente bonita, carnal, que nos ve. ¿De qué le apego? ¿De asada? ¿Tiene asada o de Huitlacoche? Ándale, de Huitlacoche. Una quesodilla sin queso de Huitlacoche. ¡Zaparra! El cachete. Ásame, así está bien. ¿Y dan los saludos cuando ahora el miércoles? ¿Es el miércoles, verdad? ¿Es el miércoles? ¿Es el miércoles? Señora, ¿cómo le voy a llamar? Señora Mari. Señora Mari de Iztapalapa. Sí, de Iztapalapa para el mundo. De Tamaulipas para el mundo. Eso es todo. Ya dijo, señora Mari. Cuídese, cuídese mucho. Usted, yo voy a Coloría Fresa, usted va a Iztapalapa de vuelta. Puros culeros. Chapulines. Chapulines. Ay, perro, ¿cómo los vendes? La mía, 40 a todo el mundo. ¿Me das uno para probar? Nomás uno. Dale también al señor que no se sordee. A ver, más uno, más uno. O sea, nomás es uno para el video, compadre. ¿Aquí andas normalmente vendiéndolos? Mucha proteína tiene, ¿no? Dicen que los chapulines están... Madre, está saladito, hermano. ¿Los preparas con limón? Sí, leche de limón y chá. Así te los compra la banda. ¿Cómo los traes? En una bolsita de beso. ¿20 pesos o sea, cómo? Gracias, 40. 40. Chaparra. Chingado siempre. Otro 50. Todos están muertos, ¿verdad? Así como que se mueven, güey. Hay algunos como que se mueven. Así está bien, carnal, así está bien. ¿Qué tal? Sobre. Señor, ¿me los puede guisar con la quesadilla? ¿Con la quesadilla? Sí, queso. La quesadilla, hermano, por ejemplo. Sí. Otro de los mitos que lleva queso. Queso, aquí no. ¿Esta es? ¿Quién queso? Esta es la quesadilla. ¿Ya lleva los chapulines, va, señor? Me trae, trae. Carnal, ¿gustas? ¿Ya comiste tú? Ya, ya, gracias. Hermano, ¿eres de acá tú? Sí. Ah, sí está hirviendo este pedo. Sí. Está hirviendo, está muy calientita. Vamos a ver, mi. El momento ha llegado. Está buena, ¿no? La tortillita. Y esto, tío, te lo hacen al momento, todo. Y sin queso. Y sin queso. Y ahorita todo es garantía, o sea, todo es garantía de sabor. Los chapulitos le dan un toque. Los chapulitos le dan otro toque. El huitlacoche es una flor de acá, ¿no? Sí. ¿Es buena esta flor? ¿El hongo de maíz? No. ¿El hongo de maíz? Gracias, señor. Ya me iba a llevar el plato. ¿No traes ahí una? ¿No traes ahí una? ¿Sí? ¿Sí? ¿No traes ahí una flor de acá, mi jefe? ¿Puede mi cabrino tomarse una suerte y con usted? Encantado. A ver, Nadia. Le da pena la sobrina. Andrea. ¡Chingada madre! ¡Andrea! ¡Andrea! No seas penosa, Andrea. Vino tu tío a pedirme la foto. Señora Silvia. Pero vemos su programa. Gracias por verlo. Muy padre, ¿eh? Qué bueno. Es con el único fin de entretenernos. No, no, no. No me vemos hasta que no acaba, ¿eh? Hasta que no acaba, ¿eh? Y es que vemos la versión un poco de la ciudad. O sea, si conocen a Trixi, conocen a Velme, a todos. A Vel. No, qué bueno que lo ven, señor. Dios la bendiga, ¿eh? Gracias. Y un gustazo en conocerla. Ojalá y pase su boda. Claro, de hecho, ahí está la chaparrita. Con ella, Karina. Quiere que se la vendamos al canal, entonces. Pásenla, pásenla. La boda, amor. Exprímela. Que pasamos la boda, sí. No, vamos a vender todos los derechos y todo, compadre. Quédate y gracias por el trato, hermano de Dios. Te bendiga. Saludos. Vean a Silvia. Mucho gusto en conocerla, ¿eh? Igualmente, hermano, cuídate. Ah, la gente es bien bonita. Mira nada más. El Doctor Strange con Spider-Man. ¿Algo le pasó a este Spider-Man? Sí, sí, sí. No sé qué. Trae el traje que le presta a Tony Stark. Ah, mira qué es eso allá, carnal. Se ve muy bonito eso. Es un banco. Pues también son construcciones muy parecidas a las del centro histórico. Aparte de esa piedra que ves blanca, roja y negra. Es piedra volcánica. Es piedra volcánica. Piedra volcánica. Como esta, realmente. Este pedo no es uno que compres en la moza, banda. No, no, no. Este pedo sí. Es artesanal. Lo puedes ver en otras partes también de la CDMX. Y aquí está, pues ya, el famoso mercado de artesanías. ¿Qué güey? De Coyacán. De Coyacán. La botasca. Cricachú. 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 Y Pau Patrol, pero con... Pau Cracol. Con Cracol. ¿No? Pau Cracol. Bueno, aquí me despido de Coyacán en un monumento histórico a la medicina genérica. Y justo donde Miguel Hidalgo gritó a los cuatro vientos... Me encanta el perico. Me encanta el perico. Me encanta el perico. Me encanta. Bueno, vamos a seguir. Obviamente en Ciudad de México tenemos más chamba. Pero aquí nos despedimos blogueando. Desde Coyacán, carnal. Hay mucho más. La neta, nos falta recorrer. Pero entre artesanías, comida rica y tradicional mexicana y un chingo de gente distinta, con la misma intención de pasarla bien, pues es lo que podemos dejarles un poquito, ¿no? Sí, por supuesto. Y creo que es el rato al menos. Ah, mira güey. ¿Y es un güey por eso, carnal? Ah. Ya salió. Faltaba. No, que no salga acá en Siberia, güey. Pero carnal, aquí hay niños y la madre, si no hay niña. Pero no es que no trae volumen, carnal. Si no... Sí. Se me hace que nos van a atorar. Mira, de hecho, yo te voy a sorprender a ti. Pásenme el... Pásenme ese. Gracias a mis amigos de Fly Club. Métele un pinche jalón tú. Nada. No traes sífilis ni nada, ¿verdad? No. A ver, dale. Te vas a poner bien... Bien chato, hermano. ¿Estás jalando? Se te va a ir más livianito el día. ¿Me regalas una foto? Sí, carnal. Pues bueno, seguimos blogueando con el buen Solabac. Para que lo sigan en redes sociales, un gran reportero del Canal 6 y una gran persona. Acá seguimos desde Coyoacán.